Te pidieron disculpas, el gobierno, no el gobierno, la señora, la señora con todo respecto al crear luz. ¿Por qué brincas de un tema a otro? Esto no va a llevar edición, güey. Si muy a huevo va a salir esto en julio. No pueden editarlo así de que, ya metí otro tema. Es que sabes que yo traía la pregunta hace rato, pero... Y se te fue. No, 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 nadie me pidió disculpas. No se me fue, no se me fue. La traía yo muy... Ok. Nadie me pidió disculpas y no tenían por qué pedirme disculpas nadie. Nadie tiene por qué pedirme disculpas. Te doy una cosa, regresando, yo creo que, de cierta forma, es mi lectura personal. No, 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 te escucho. La lectura personal. Con este rollo que quedas como víctima de las circunstancias y con este, como se puede decir, la inmordaza, de cierta forma, la señora perdió mucha credibilidad y bajaron números. Bueno, entonces, ¿quién es la víctima? Tú fuiste la víctima. No, ¿por...? Por querer cortar tu trabajo. ¿Y? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Quién es la víctima entonces? Yo no sé si yo no... No hay víctimas. Cada quien es responsable de sus actos. Si yo hice algo que molestó, hice lo que me pidieron hacer para que eso que había molestado no fuera con el alcance que tuvo, no sé. Hice lo que me pidieron, se acabó. No fui víctima, en realidad lo hice. Y si alguien dijo, a mí no me gusta, ay, wey, sorry, ya hice. No soy una víctima. A lo mejor me puede haber tenido consecuencias más negativas, no sucedió, entonces yo estoy haciendo mi trabajo. En ese lado, ese equipo de trabajo dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. No, no son víctimas, o sea, ni son los malos ni nada. O sea, simplemente, y no me quiero llevar mal con nadie, ¿sabes qué? Odio pelear. No es cierto lo de lo que vamos a decir, 20 mil cosas malas de la gente. No estoy preparado para hablar mal de la gente. Algún día sí voy a decir, a estos hijos de la reba, anda a ver. Ahorita no. Ahorita no. O sea, no quiero hablar mal de nadie y la quiero llevar muy chido. Hay gente que se ha burlado de mí. Es que eres un hombre de paz, eres un hombre de ser de luz. Por eso me decepciona cuando ya compañeros o algo se empiezan a reír de mí, de situaciones personales, en podcast y así, digo. ¿Qué han dicho de ti que se ríen? No, se ríen de situaciones, de problemas, que la gente sabe que tú, se ríen y digo. ¿Se puede saber qué? No, no se puede saber qué. ¿No? Algún día. A ver, si lo he dicho en un podcast, ¿por qué no ahora no lo puedes decir? No, 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 porque yo sé que, mira, por ejemplo, ahorita acabamos de reventar a… ¿A quién reventamos? Ahorita sí, a la bala. No lo reventamos, nada más. ¿Qué tal si la bala dice, piche, marco, pendejo, eh? Con todos nuestros respetos que dije. La bala no ve, no ve YouTube. Yo sí veo YouTube, entonces, colegas, este, no, no. No bromas. No bromas de la bala. No, no, yo sí, ah, sí, la bala sí, pero… Pero si te deben la bala. Entonces, yo no me quiero pelear con nadie. Yo cuando veo que alguien me ataca, me dice, se burla o algo, simplemente pongo distancia y digo, ¿sabes qué? Ya, no voy a contestar, no voy a responder, no voy a decirles, eh, no seas pendejo, no tienes idea de que me estás hablando. No, güey, cada de las cosas cambian por su propio peso. Te voy a decir, ¿el karma no existe? ¿Sabías eso? ¿Tú sabías eso, checo? ¿Que el karma no existe? ¿El karma no existe? No, yo creo más bien en la ley de la física, en la primera ley de Newton, que dice que a toda acción hay una reacción inversamente proporcional. Eso sí lo creo. Sí, sí, aparte porque fue tu compañero. Pero, por ejemplo, en este tema del karma de… Ay, qué chistoso. ¿Y luego? No, que fue tu compañero el que te hizo unas mamadas, ¿no? ¿Quién me la mamó? No, 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 unas… Sigue hablando de Newton, por favor. No, es que a ti, bueno. A ver. Sigue hablando de Newton y saca contenido para el programa, para la sección donde la gente tiene que apagar algo. Güey, estabas hablando de Newton. No, estoy hablando… Del karma, del karma. Del karma, o sea, el karma no existe, yo creo más en la primera ley de Newton que en otro rollo, en otra, no sé si es ideología hindú o no sé de dónde sea, que hay un karma, que tú lo apagas, se te devuelve. No, no, eso no es verdad. Gente, no es verdad. Hagan lo que quieran hacer, hagan cosas buenas. Y si hacen cosas malas, les juro que no les va a pasar nada si saben hacerlas bien. Te lo juro. O sea, cosas malas, si saben hacerlas bien, no te pasa nada. O por ejemplo… Lo que sea, robar, traicionar, mentir. No te rías, cabrón, porque se está riendo el pendejo este. Estoy diciendo algo bien. A lo mejor él va a editar mal. No te va a pasar nada. No te van a correr de aquí, ¿sí me explico? O sea, no… No, no va a pasar nada. Ahí me reprimenda. Tú escríbeme de pedo, te vamos a jale, güey. Si estás nomás, ven chinga. No va a pasar nada, checo. Yo he visto que la gente ha destrozado cosas y ha hecho cosas horrendas y no pasa nada. Eso es lo que yo creo. Si ustedes me van a decir, sí, era el karma porque a ti, es más, a ti te va a cargar el carajo. Porque yo sé, yo hice y a mí me pasó y a mí se me regresó. Son cosas de física, son cosas aleatorias, de suerte. No necesariamente la gente que haga algo malo se va a regresar, sino el planeta ya hubiera explotado hace varios años. Yo lo que sí creo es que a lo mejor no pasa nada, pero sí me parece que tú ya al último… Me estás haciendo como el gobernador que me da risa. Al último, tu conciencia es la que más te jode. No, la gente no tiene conciencia, checo. No tiene. ¿Tú crees que alguien que le partió la madre a alguien y que le robó y lo estafó está pensando… Ay, güey, pinche casona que tengo, pinche carrazo y pinche negocio. Pero qué mala onda que está feo, güey. Bueno, hasta mañana. A la gente le vale madre. ¿Quién sabe si hay gente que pueda dormir? Yo conozco más de tres que han hecho ese tipo de pendejadas y duermen con luz prendida porque tienen miedo. ¿De qué? ¿De ellos mismos? ¿De ellos mismos? ¿De su conciencia? De ellos mismos. ¿Sí? Sí, sí, sí. El miedo más grande que puede tener un ser humano es de él mismo. Exacto. Entonces, cuando haces algo que… A mí me vale madre y así destruyó gente y ahí sigo avanzando. No hay karma y todos duermen bien, la verdad. ¿Tú has hecho algo malo? ¿Te arrepientes de algo malo? ¿Le partiste la madre a alguien? ¿Has hecho algo malo? No, te ríes, cabrón. Ahorita puedes ser tú el primero que le parte a la madre, checo. ¿Cuál te respondo primero? ¿He hecho algo malo? ¿Has hecho algo malo? Sí, claro. ¿Y te arrepientes? Sí. Y se me ha devuelto y sí. ¿Se te devolvió? ¿Pero? ¿Neta? Sí, señor. Ah, cabrón. ¿Y eso? Entonces, ¿existe el karma? No. No, yo sí más bien creo que yo hice algo donde a alguien que eso reaccionó y me la devolvió. Ok. Entonces, fue la persona la que… Entonces, a esa persona le tocó que tú le hicieras algo malo y te la regresó en forma de desahogo y de decir, ahí te va, perro, ¿para qué me haces esto? O sea, volvemos a la ley de Newton. O sea, hubo una acción que hice y reaccionaron. Ok. Ok